aquel dúo salteño, aquel dúo que fuera compuesto, dirigido y ordenado por el Cuchel Eguizamón, recordamos que también, una fecha como la de hoy, se hacía en Salta el Chacho Echenique, más conocido por el Chacho Echenique, pero realmente su nombre era Néstor Feliz Echenique, una de las voces increíbles que ha dado el folclore. También lo recordamos en esta noche, y ¿sabes que también está cumpliendo años hoy? El Quirador de la Barça, ¿sí? ¿Cómo era? Lito Nevia, sí señores, Lito Nevia también está cumpliendo años hoy. Y en el 2002, una fecha como la de hoy, casualmente también, se iba, se hizo paso por esta tierra, don Alberto Castillo, el doctor Alberto Salvador de Luzca, así se llamaba este médico, que dejó esa vocación y esa profesión por la de cambiar de título siendo el cantor de los 100 barrios porteños. El aplauso para toda esta gente que ha hecho historia y que nos ha dejado seguramente el camino marcado. Cuando escucho una guitarra por allí también recordamos decir otras cositas. ¿Saben que la semana que viene qué va a estar acá? El Eucadio Belcarne Torres, que se ha quedado él con el fundador, ¿no?, realmente, de los manceros santeños, originalmente. Por cuestión de la vida, profesionalmente, se han separado y tuvo que formar él, paralelamente, sus manceros santeños. Y así que el Eucadio, un hombre que también nos ha dado tantas cosas maravillosas como autor, va a estar aquí la próxima semana, el próximo jueves, cerrando ya el mes de julio. Y decía Tejada Gómez, a mí me gusta colocar la olla sobre el fuego. Me gusta pelar papas, desbarbar los chombros. A mí me gusta, me gusta aderezar la carne con ternura, cocinarla y ponerle una pizca de todas, pero de todas las especias. Y también escanciar el vino a mis amigos. Y a veces pienso que de ese modo alimenticio estamos compartiendo el amor, la lucha, el llanto. Y también, y también las palabras. Porque si con ese pedazo de carne y un pedazo de letruga, nos alimentamos el alma, en cada copa de vino que invitemos, nos vamos a beber la vida, queridos amigos, de cada dones. Es algo que esencial, como homenajeando a Santa, pero precisamente este mes de julio se viene el aniversario de Santiago del Estero. Por eso le he buscado y estará con nosotros la semana próxima. Pero esta gente que viene ahora, homenajea hace 35 años y no me quedo corto, a Salta. Porque a Salta es la que tenemos la suerte de conocerla, que sabemos que es besa por naturaleza. Y aquello que los coétanos han ilustrado, sabemos que es vista la Salta, como dijo Raúl Palma. Y que las salteñas también son bonitas. Y que las embaradas son jugosas y cabrosas. Esta gente lleva 35 años en la música. 17 años, 17 pico ya, y uno nuevo que ha pedido del país, del público que los quiere, le pidió una. Y van a recopilar seguramente los mayores éxitos a lo largo de estos años. Pero esta noche salteña, que digo yo, homenajeándola, también hay un bailarín salteño. Hoy bailará delante de ustedes el bailarín que ha dejado ahora el ballet de Salta, que ha estado de gira por Europa, Estados Unidos, el festival hispano-americano de la canción, donde baila allí. Hoy estará bailando acá, Manuel Soto, con Benén Jiménez dentro de instantes, conjuntamente con ellos, que hoy vienen a traernos la copra, el compromiso, la alegría, porque además tienen un carisma maravilloso, son amigos de todos, de esta casa, y así se llaman, señoras y señores, ¡Alma Salteña! ¡Ven! ¡Ven! En lo de María no paz, la noche llega a bailar Y se vuelve guitarra, el vino coperero después de cantar Y se vuelve guitarra, el vino coperero después de cantar Sonoro bombo del sol, en la manera de carnaval Encarinando la tierra, mueve su pañuelo la luna de sangre Encarinando la tierra, mueve su pañuelo la luna de sangre Si algún día por Santiago va, llégate a lo de María no paz Ahí pongo una guitarra y una gana loca de querer cantar Ahí pongo una guitarra y una gana loca de querer cantar ¡Gracias! 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 «¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Me hizo una seña y una pa' la lonita Chinita, cara y cielo, que son lugar Chinita, cara y cielo, que son lugar Padrimale un consuelo a mis pesares Padrimale un consuelo a mis pesares Ya se me fue Dios, su cario cariño Me he vuelto a probar tu natura, tu nido Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? Bueno, nosotros realmente más que bien Porque cada vez que estamos aquí En esta hermosa sala de heridos sindicatos Realmente lo pasamos muy bien por ustedes Por la gente que nos atiende Siempre tan tan gentil con nosotros Y bueno, comenzamos como tratamos de hacer siempre Con música y variando un poco los temas Empezamos con la samba ya tradicional, ya más calteña Una samba, como bien hablaba Fabián de Nizamón Cuando nos presentaba Que estamos este mes estrellando a los santiagueños Una samba que nos hablaba de Santiago del Esteo Y bueno, vamos a tratar de seguir cambiando lo mismo Y ya teníamos un pedido antes de subir Ya lo vamos a estar cumpliendo Hay un colega que está por acá Que está por acá hasta los pulas El gordo querido Que nos ha pedido un tema Uno de los integrantes del conjunto trofero de salsa En nuestra área, no sé por dónde andan Hay gente, ahí está Ahí está, ahí está Carlitos Es chiquito, por eso no lo veo Así que con todo gusto Vamos a comprarse un pedido de De otra gente más que nos va a pedir Mi clase, pero de la madrasteña Y de salsa Y vamos a invitar, ya que nos acompaña esta noche Una pareja de baile Que recién nos ha presentado también Fabián Mi clase de baile salsa Manuel de Soto Y Bené, y Bené, y Bené francés Y Bené Bueno, Manuel y Bené, bienvenido Bueno, se animan a bailar esta samba bien santeña Que es la seguridad Primera Primera Con la polla Con la polla de la chuta La prensa La granja de mi pasaje Hay nomás a misa Y no en el guardapatio Le hice callar Hay nomás a misa Y no en el guardapatio Le hice callar El monte del caballo Que puse cerca El caballo Que te amaba Con el alma En un hilo Mi negra Linda Te vi bailar Con el alma En un hilo Mi negra Linda Te vi bailar Como olvidarte De cerrillos Y por tu culpa Tengo mujer Morena Cerrilla Con alma Y vida Dejaré Todos los carnavales Para cerrillos De cerraré Música Luego si vieron Salva Baitamos Juntos Sin descansar Entre medio En los puentes Sin serpentina Del carnaval En tenerio Los puentes Sin serpentina Del carnaval En el puente Se dice Que nadie No quiero pasar En el encademy Saino Luego a mirar Yo fui mostrada Y en el encademy Saino Luego a mirar Yo fuimos a dar Como olvidarte De cerrillos Si por tu culpa Tengo mujer Morena De brillar Con el alma Y vida Dejaré Todos los carnavales Para cerrillos De cerraré Una sacrales Una sacrales Para el alma Para el alma Como quiera Gracias. 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 Y ahora, bueno, lo que haciendo de esta casa es que siempre metemos algo litoraleño, ¿no?, cuando hacemos las presentaciones, que no es nuestro estilo habitual, pero siempre algo metemos en el litoral. En este caso vamos a recordar un tema de un querido amigo, físicamente, ya se nos fue, Juancito el Peregrino, que compuso este tema desde que le viene bien emblemático, ¿no? Que lo corren Simon hasta morir y que así lo empezó. ¡Gracias! 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 Me ha de extrañar ya no sé qué río Santa Lucía le dije que volvería a ser un bien otra vez ¡Gracias! 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 En su cuarto la rega es Que linda bebé está Bella vista y sagrada Verso el bebé lo de atrás Y para ti que le das va Cuando empiezo a recordar Si hay tiempo volver a ir Yo era Simón Taracuy Y nadie me hará campear Cuando empiezo a recordar Si hay tiempo volver a ir Yo era Simón Taracuy Y nadie me hará Camar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video